Yes, DJ Eric, la industria Desde que llego se vuelve loca Ella le da trabajo como ninguna Si me le pego me quiere besar la boca Y yo la dejo porque esa sata me gusta Si desde que llego se vuelve loca Ella le da trabajo como ninguna Si me le pego me quiere besar la boca Y yo la dejo porque esa sata me gusta Como me sabe esa sata Vi a ruña como gata Me mata como culea Vérala como frotea Y no me la cela En todos lados se la velan Y es que está tan bruta pa' mi Que la monta donde sea Tú cala, tú cala, que ella baila sola Déjala en su viaje que es pura candela Si se te pega a bailar que es un dolor de halo Y cuidado con el novio que él te lo va a la cela Desde que llego se vuelve loca Ella le da trabajo como ninguna Si me le pego me quiere besar la boca Y yo la dejo porque esa sata me gusta Si desde que llego se vuelve loca Ella le da trabajo como ninguna Si me le pego me quiere besar la boca Y yo la dejo porque esa sata me gusta Y yo la dejo que ella ya no sigas actuando Si tú quieres bailo siempre mi mambo Baila, baila ya él sigue bailando Que cara el perreo te sigue dando Porque la pintura me lleva a la locura Dale con soltura ya a tu cintura Y tú dame chance Cucar y suavecito pa' que no te canse Y en otro lado terminamos el romance Tú eres guillapes quiero que conmigo trance Pa' cuando tira el dembow tenerte en alcance Quiero fíjate, quiero azotarte ma' Yo quiero darte pa' que beijas como bordo de parte Y yo la dejo el seguido ya no sigas actuando Si tú quieres bailo siempre mi mambo Lo que quiero es gozar Pero lo que quiero yo El cuerpo y el mío El cuerpo y el dejo la ilustra Veo que tú me miras y noto que no haces nada Veo que te deseo y tú me dejas con la cara Mi mente no razona, quiero dejarme llevarla Si a la pista me dirijo y ahora voy a comenzar Para pelearme de una manera bien provocativa El amico sabe que yo soy la diva Noto que te nene que me ponga de encima Así que déjate llevar con la masilla que mola Acércate, dedúceme con tus besos Tócame, acaríciame Acércate, lo que quieres bailar Lo que quieres bailar Lo que quiero yo Pégate, lo que quieres sudar Lo que quieres sudar Lo que quiero yo Encuérveme, lo que quieres gozar Lo que quieres gozar Lo que quiero yo El cuerpo y el mío En la industria